El gobernador Santiago Rodríguez Pérez, estamos ya prácticamente para salir hacia Argentina. Así es, bueno Víctor, muchas gracias por estar acá. Estamos ya ultimando detalles, sobre todo lo que tiene que ver con el registro de los papeles, de tener toda la orden y todo programado para agilizar un poco lo que va a ser ese trámite en la aduana, que es obviamente obligatorio para traspasar fronteer, bueno, con la expectativa, con los nervios, con todo, porque es la primera vez que vamos a hacer un viaje internacional, porque sabemos que llevamos una responsabilidad muy grande, que son niños, y aunque a muchos y a casi todos, en realidad a menos a dos, les acompaña alguien de su familia, bueno, igualmente queremos que salga todo lo mejor posible y obviamente llegar a Argentina lo más rápido posible. Bien, ¿cuál es un poco la idea? O sea, ¿cuántos viajan? ¿Hacia dónde van? ¿Con qué se van a encontrar allá en Argentina? Bien, viajamos con dos delegaciones de 2011 y 2012 para jugar un campeonato que es un torneo sudamericano donde juegan equipos importantes históricos de Sudamérica y nos invitaron especialmente a nosotros, como un segundo equipo uruguay detrás de Peñarol. Bueno, cuando nos llegó la noticia nos puso muy contentos obviamente porque no nos esperábamos esto y en un poco más de un mes, en conjunto con las empresas, con la intendencia, bueno, pudimos llegar a cubrir los costos que obviamente son significativos, pero queríamos tratar de aprovechar esa invitación, esa oportunidad que se nos ha brindado, realmente ellos se mostraron como muy conocedores del proyecto, muy agradecidos de que estábamos haciendo lo posible para poder asistir, y bueno, lo hemos logrado y bueno, también tenemos una mini copa en 2012, así que los chiquirinos van a poder disfrutar esta jornada, verdad, de viernes, sábado y domingo allá en San Nicolás de los Arrosos. Ah, ahí está. En definitiva entonces la idea es continuar con el objetivo de la escuela, la PICO, que es interactuar, conocer lugares. Exacto. Siempre uno trata de dar un mensaje, en este caso de la formación de los niños, a nosotros nos gusta mucho más brindar oportunidades que la competencia en sí misma, pero también es buena la competencia cuando se hace así como es ahora, cuando se trabaja durante todo el año, como un cierre de aprendizaje, como una oportunidad para que los chiquirines también se sientan, o sientan lo que siente un deportista cuando se va a un mundial, a una copa médica, o sea, nos criamos con esas historias de los equipos uruguayos que representaban en las Libertadores a Uruguay, que les iba muy bien y demás, y bueno, qué más lindo que los chiquirines puedan tener esta oportunidad a esta edad, a 10 y 11 años, de por lo menos vivenciar en alguna instancia algo similar, que no sabemos si después se le va a dar en algún otro momento de su vida, entonces creo que ese es el objetivo fundamental. Bien, la indumentaria deportiva de Casaca, contá un poquito a ver. Sí, la indumentaria deportiva, elegimos también viajar con una indumentaria local, sabemos muy bueno el trabajo de Matías Barrospe en casi todo lo que hace, en todo lo que hace, porque aparte hasta como técnico, ella es colega también, lo conozco muy bien y bueno, la verdad que confiamos en él, esta es la indumentaria, este es el resultado, la verdad es una camiseta muy linda, que refleja un poco... Muy moderna. Sí, sí, refleja un poco lo que vamos a hacer, con el logo de torneo, el sudamericano, y obviamente con el apoyo de las empresas, ¿no? Nombrala, nombrala. Agradecemos que, bueno, de nuevo audífonos, Estudio Arrancho Viejo, Estanecimiento del Tata, Posseguía Dupico, Rosado en Repuestos, Eje Cebus, Juan Vera SRL, acá en este caso, acá atrás, Autonomotora Rural, Romualdo Rodríguez, realmente empresas que han apoyado muchísimo, y obviamente también agradecer a la Intendencia Departamental de Durazno, porque también han hecho un aporte que para nosotros es muy importante, y bueno, realmente también agradecido con el coordinador, con Luis, que la verdad que se portó fenomenal y nos entendió la idea, que es lo principal, que nosotros vamos a que ellos puedan disfrutar de una experiencia que seguramente va a seguir inalvidable. Bueno, vamos a seguir las redes tuyas, sabemos que está trabajando mucho también el fotógrafo. ¿Quién es el fotógrafo? En este caso hoy es un alumno de la escuelita, que bueno, nos acompaña en todo. Acompáñelo, ahí está. Vamos a darle, obviamente, también el privilegio de que sea quien saque la foto del sudamericano, obviamente que respetando siempre a Osvaldo Hornos, que también es un papá de la escuelita, un fenómeno, y que en esta ocasión está comprometido ya de hace tiempo con un nuevo evento, y como es su manera de trabajar, verdad, que él brinda, obviamente, compromiso a lo primero, y después a lo que va surgiendo, bueno, ya tenía comprometido esta fecha, y bueno, Juan ya nos ha hecho varias fotos, y realmente es un niño que, a lo que apuntamos también a la escuelita, que ellos, como decimos todos, pueden llegar a quedarse futbolistas, pueden llegar a crecer médicos, fotógrafos, lo que sea, siempre priorizamos que sean buenas personas, y en este caso, bueno, ella prácticamente está agresado en la política. ¿Ésta bien juega? Sí, sí. ¿Y cómo hace cuando...? Ah, porque no, sino cómo hacía cuando hace el gol, quien es agarrajo. Era buenísima. Pero no, no, realmente, Juan nos acompaña en todo, y desde que se enteró, ya estaba moviendo las redes, no hace las imágenes también esas que posteamos allá en las redes, realmente estamos muy contentos con esto. Muchas gracias, eh, mucho éxito arriba. Y bueno, a representar a Durán, Uruguay, a una semana antes del Mundial, y por supuesto que los chiquirines la van a pasar muy bien, muchas gracias, Víctor, y a toda la gente de Durán. Gracias. 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 Gracias.